Bien, buenas tardes. Hola a todos y a todas los que os habéis conectado para la conferencia de hoy, del ciclo de conferencias organizado, coorganizado por la Red de Humanidades Digitales de la Autónoma de Barcelona en colaboración con el Máster en Humanidades y Patrimonio Digitales. Hoy tenemos con nosotros un invitado muy especial, es Chevi Colei, que es coordinador del Espacio Cráter. El Espacio Cráter no es, será un nuevo centro expositivo que se abrirá al público de aquí a unos cuantos meses, en septiembre del 2021, en la ciudad de Olot y será un nuevo centro expositivo que pretenderá explicar el fenómeno vulcanológico de Cataluña, así como la relación de la comunidad local en un entorno natural tan singular como es precisamente la Garrocha y esta región volcánica tan importante. Esta presentación la hemos organizado precisamente para que Chevi Colei, que es el actual director de este proyecto, de este Espacio Cráter, nos explique todo el proceso de creación del proyecto museográfico y el sistema de reconocimiento de imágenes que se va a emplear para que los usuarios, el público de este centro pueda utilizar todos los mecanismos de explicación. Chevi Colei es licenciado en Historia, que además es un grado en Derecho y es máster en Gestión del Patrimonio Cultural y Museología por la Universidad de Barcelona. Además es investigador asociado del Smithsonian Institution. Ha trabajado en el Instituto Nacional en Antropología e Historia en Yucatán, en México, y ahí participó en el despliegue de un modelo de gestión participativa para la conservación de patrimonio religioso de comunidades indígenas. Ha colaborado como profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, como docente, precisamente de este mismo tema, el tema que es la estrella de nuestro elemento y es nuevas tecnologías aplicadas a la gestión del patrimonio cultural. Ha trabajado como director del Centro de Cultura y Naturaleza en varios lugares, ha sido técnico de Cultura del Patrimonio en el Ayuntamiento de Valdambás durante más de cuatro años y, como os decía ahora, pues lidera este nuevo proyecto, este nuevo proyecto museográfico que introduce muchas mejoras, muchos elementos tecnológicos. Y lo que nos va a hacer es presentarnos este proyecto desde el principio hasta casi el final. Evidentemente, el final lo veremos dentro de unos cuantos meses. Confiemos que no estemos confinados y que en septiembre todos podamos ir a la inauguración de este nuevo proyecto. Con todos vosotros, pues, os dejo con Chevy Cole. Muchas gracias, Joan. ¿Se ve la presentación? Bueno, pues, muchas gracias. Antes que nada, agradecer a la Charcha de Humanidades Digitales, a la Autónoma de Barcelona y también especialmente al Core Patrimonio Cultural, que durante muchos años también hemos trabajado conjuntamente con Uriol Vicente y varios equipos de la Autónoma con la voluntad de Trabajar en Red y que es una de nuestras pasiones. Voy a empezar y un poco lo que ha comentado Joan, introducir la conceptualización del proyecto, que también consideramos que es importante. Es una de las dudas que teníamos antes de la presentación. Si solo explicar la Museo Brasilia, pero pensamos que era especialmente importante o significativo explicar el proceso de conceptualización previo y toda la trayectoria del ámbito participativo que ha tenido este proyecto que, como veis, es muy singular y iréis viendo durante toda la presentación. Antes que nada, situar en el mapa qué es Olot, dónde está y por qué es singular o especial. Está en esta zona que veis en naranja, en noroeste de Cataluña. He puesto dos imágenes muy icónicas, muy representativas. Una yedo, el clásico, a la Fajera de Anjordá, en la imagen clásica, donde ha crecido la vida encima de las coladas de lava, bastante significativo con todo su storytelling y los volcanes del territorio. Pero, por otro lado, lo que siempre nos dice también el Observatorio del Paisaje, que es que todos los paisajes conforman la identidad del territorio. También enseñar y explicar que la Garroche es un espacio industrial bastante importante, sobre todo la industria agroalimentaria, y es importante entender la complejidad de los sitios para entenderlos en su profundidad. He dividido un poco la presentación en tres grandes partes cronológicas, desde el inicio más conceptual, cómo ha ido evolucionando, el proyecto arquitectónico en sí y, sobre todo y especialmente, el proyecto museográfico y el proceso participativo, que es el que nos ha dado toda la información para poder luego desarrollar el proyecto. Este es el Museo de los Volcanes actual. Este se inauguró en el año 1991, situado en un entorno también singular, un parque urbano, pero como podéis ver, con una museografía ya bastante anticuada y que necesita también una puesta a punto. Y la decisión política del ayuntamiento fue la de desarrollar un nuevo centro que fuera a la vez un centro pedagógico importante, pero también que tuviera una singularidad de atracción de visitantes. Este es el primer render que vimos en los medios hace ya unos cuatro o cinco años. Eso ha evolucionado bastante y se ha conceptualizado de nuevo. Hemos cambiado bastante el proyecto, pero sí que es interesante ver un poco ya cómo se transforman también las museografías y el cambio, como podéis ver, después de 30 años de lo digital y lo analógico, cómo se va desarrollando. Como os comentaba, La Garrocha es un espacio volcanológico con más de 45 volcanes descubiertos. Seguro hay más. De hecho, una anécdota muy interesante es dónde estamos construyendo el nuevo Museo de los Volcanes, que es en otro espacio de donde estaba el antiguo. Si veis el mouse, estoy encima ahora del que será el nuevo edificio. Curiosamente, aquí al lado tenemos el volcán Monsacopa, que es uno de los más significativos de la ciudad. Es un volcán bastante antiguo con distintas coladas que se van hacia el centro de la ciudad por distintos cráteres. Casualmente, este de aquí, no se puede apreciar, pero es un pequeño promontorio, que es un pucho, un turó, es como una pequeña elevación natural, pero que el paso de los años y las investigaciones y sobre todo el urbanismo, cuando ha crecido la ciudad, nos han demostrado que no es una montaña, sino que es otro volcán. Luego estamos construyendo un centro de interpretación, un museo de los volcanes, dentro de un volcán y es algo bastante paradigmático y singular y significativo. Como podéis ver, aquí hay distintos volcanes. Esto se puede construir dentro y encima de un volcán porque ya estamos dentro de la trama urbana y dentro del urbanismo de la ciudad y se entiende que la ciudad ha crecido en el entorno y encima, sobre todo, de los volcanes. ¿Qué estamos haciendo? Pues un edificio, un no edificio, un edificio semisoterrado que va a explicar el fenómeno vulcanológico, pero sin dar demasiado protagonismo a lo que es el edificio, construyendo un parque urbano con la idea de que el propio parque ya sea un espacio comunitario donde las personas, los vecinos, tengan un espacio donde pasar un rato tranquilo. Como podéis ver, distintos alledos, distinto material o elementos del patrimonio natural del territorio que son singulares en nuestra ciudad y en nuestra comarca, para que de algún modo u otro el visitante ya cuando llegue en el espacio exterior empiece a sumergirse en este entorno. Podéis ver un poco más esta doble conexión, entrada por dos espacios distintos, distintos caminos, muros de piedra seca y distintos elementos naturales de nuestro territorio con una distinción importante entre una sala de actos, la sala museográfica, que es la que vamos a desarrollar más hoy, y esta zona más elevada, que es lo que estamos preparando, que nos gustaría desarrollar, es un espacio más de innovación social donde la comunidad pueda desarrollar proyectos y prototipos, que es algo que también además estamos trabajando con Uriol Vicente y todo el equipo de la Autónoma. Es importante destacar, porque veréis que también hemos implicado o hemos puesto dentro de la museografía lo que para nosotros es el concepto importante de la sostenibilidad energética del equipamiento, las distintas estrategias que hemos desarrollado, como la geotermia y demás, hemos puesto o hemos enseñado todas estas estructuras dentro de la sala museográfica con el objetivo también de explicar todo este fenómeno. Importante destacar cómo influyó todo el proceso participativo en la museografía y las distintas actividades que hicimos. Detectamos que había una serie de retos iniciales que teníamos que dar cobertura, detectamos quizá una falta de consenso político, técnico y científico, un cierto desconocimiento por parte de la población local y la necesidad de reconducir un poco ese espacio. Pero sí que consideramos que era una muy buena oportunidad para empezar un nuevo proyecto y lo que desarrollamos fue un proceso participativo con el objetivo de provocar un diálogo con las personas, detectar contenidos importantes para las museografías y apropar a futuros usuarios del centro, definir también una gestión estratégica y un modelo de gestión innovador y que cambiase un poco los modelos y los tipos actuales de dirección de museos que tenemos en nuestro país. Definimos unos objetivos iniciales, una metodología que nos centramos en la co-creación y preparamos un proceso donde empezamos a entrevistar one to one personas, hasta un total de 62 personas, con distintas preguntas, con el objetivo de absorber, como os comentaba, información, pero también preocupaciones que la gente podía tener en el entorno del proyecto, siempre debajo de la cuádrupla Elix Model, que es, como seguramente ya conocéis, de la academia, de la empresa, de la comunidad y de la administración. Hicimos distintas dinámicas, distintos procesos, hasta encontrar un relato, que es el que luego trasladamos en la museografía, que era el de la relación con el territorio y el origen de la vida que nos dan los volcanes, que de algún modo u otro, como el mismo equipamiento que está encima de un volcán, también lo estamos nosotros y nuestra vida está en constante diálogo con todo esto, la agricultura, los productos, la proximidad, el turismo, todo está estrechamente relacionado con este entorno volcanológico. Es decir, no tendríamos el territorio que tenemos si no fuera por los volcanes. Además, una proactividad que considero que es imprescindible en estos nuevos centros, que es la de transformar la sociedad y ser un punto de acompañamiento hacia y para la comunidad local. Bueno, veis ejos estratégicos, sostenibilidad, educación, cultura, innovación, investigación, transferencia, crear comunidad muy importante, etcétera. Voy a pasar esto un poquito más rápido, aunque es muy importante para centrarnos un poco más en la museografía, pero sí que es importante destacar la importancia de este proceso para alinear luego las estrategias, las personas y, sobre todo, una cosa muy importante que destacamos fue esa voluntad de cambiar con el modelo organizativo actual de los centros hacia un nuevo modelo más compartido. El equipo motor también es un elemento bastante importante que es imprescindible de destacar, que es un grupo de personas que configuramos una vez acabamos el proceso participativo, de unas 12 personas que estuvieron involucradas en el proceso, pero que además están involucradas en la cuadro play-elix model que os comentaba, en distintas entidades, asociaciones, empresas o administración de todo el territorio. Y nos ayudan a conectar de forma bidireccional con el territorio. Digo bidireccional porque es importante que no solo vienen a dar, sino que nosotros también estamos para aportar. Es un espacio de estrategia, de pensamiento, de influencia, de conexión, de acción y que, de algún modo u otro, pues influyen en la estrategia del centro porque, a la vez, nos ayudan a evitar que nos vayamos de los resultados del proceso participativo, es decir, que nos ayudan a marcar el camino. Paralelamente, estamos desarrollando distintas mesas o espacios colaborativos que están estrechamente ligados con el equipo motor, que son distintas mesas, por ejemplo, de innovación o de educación o otros espacios que estamos construyendo. Innovación sería más innovación social, porque innovación por innovación tampoco tiene sentido, sino es más una innovación social, es decir, el modelo de desarrollo estratégico del centro, obviamente todo en el entorno de los objetivos de desarrollo sostenible y luego la estrategia comarcal, porque consideramos que tenemos que ir estrechamente en la dirección y para la dirección conjunta del desarrollo comarcal. Lo que os comentaba, este nuevo edificio que se está construyendo ahora y que se va a inaugurar el 4 de septiembre con el acceso por doble espacio en el que se podrá ver toda la sala museográfica sin ningún problema. Bueno, entramos ya un poco en la museografía. Este es el espacio exterior, como os he comentado, es tan importante el espacio exterior como el espacio interior. Estamos ahora en el perímetro del edificio. Como os contaba antes, hay también un volcán justo al lado, por lo tanto hay que conectar edificio volcán, edificio comarca, edificio territorio, pero ahora nos centramos en este perímetro. Destacar los muros de piedra seca, los distintos alledos y elementos naturales del territorio y este camino del tiempo de rocas, de geología, para explicar ya o para empezar a dar un poco el gusto a la gente de qué es lo que se va a encontrar dentro del edificio, esta conexión entre cultura, natura, geología, etc. Dentro del espacio museográfico hay que distinguir distintos elementos. Importante la primera fase, el punto 0.0, que es como un espacio más inmersivo, y el final, que es más una explosión también inmersiva, donde la persona va a poder vivir una explosión volcánica. ¿Dónde empieza todo el relato, toda la trayectoria del reconocimiento facial? Empieza justo antes de entrar en la sala. Justo aquí habrá unas pantallas. Voy a enseñarlo y luego voy a volver hacia delante para que podáis seguir toda la exposición con el relato. La tecnología de reconocimiento facial es un prototipo que estamos desarrollando conjuntamente con la empresa indisoluble, que son los que ganaron la licitación para desarrollar el proyecto. Ya tenemos un prototipo realizado y estamos ahora haciendo las pruebas de mejora del proyecto, considerando que este va a ser el primer centro que va a tener esa tecnología para poder desarrollar las visitas a sala. ¿Cuál es el objetivo de esta tecnología? Poder adaptar la sala a los intereses y lenguas de la persona que visita el centro. Es decir, si tenemos una persona de habla francesa que quiere visitar el centro, automáticamente los contenidos se le van a dar en su lengua. ¿Tiene más habilidades esta tecnología? Sí, muchas más. ¿Hay dinero por ahora para desarrollarla? De momento no, pero lo vamos a hacer. Es decir, ¿qué se podría hacer? Adaptar los contenidos según la voluntad, por ejemplo, de un visitante. Y si hubiera la necesidad o la voluntad de hacer, por ejemplo, un algoritmo que fuese capaz de detectar que esa persona tiene interés porque lee mucho, porque está buscando mucho contenido, que le pudiera dar más contenido o contenido más científico o contenido más desarrollado. Pero eso significa hacer más exposiciones dentro de la misma exposición. Es decir, quizá podríamos tener hasta tres, cuatro niveles de exposición dentro de la misma sala y que automáticamente la tecnología nos permitiese darle a una persona una exposición o otra en función de su interés en el centro. Pero, obviamente, como es un proyecto piloto, vamos a empezar primero con el tema del lenguaje, que es bastante importante, especialmente porque nos permite reducir contenido en los laterales o en las carteles de información y poder dar más contenido con el uso de esta tecnología. Podéis ver un poco cómo funciona el reconocimiento de imágenes. Hace como una fotografía digital de vuestro rostro y luego automáticamente se crea un algoritmo que va siguiendo a la persona dentro de la sala, porque aquí podéis ver un poco los tres, cuatro grandes elementos museográficos que tenemos. Por un lado, los tótems, que son cuatro elementos que están en los laterales del centro y que estos elementos nos sirven para dar una experiencia más de gamificación, más una experiencia de divertimento fuera de sala, aunque estamos dentro de sala, pero fuera de discurso y de relato, que nos permite, nos puede ayudar mucho con las escuelas o con distintos visitantes que les gusta un poco más salir de la información más pesada que puede ser dentro de una museografía, es decir, distintos tipos de usuario y de público, las cartelas, que podéis ver que están en distintos puntos, los módulos informativos, que estos son pantallas y el espacio de registro que os comentaba cuando llegan los visitantes. Luego, ¿cómo funciona esta tecnología? Llega un visitante, paga la entrada, obviamente, se hace una fotografía, el sistema captura la imagen, captura la información que el visitante le quiera dar y entra en la sala y automáticamente hay 36 puntos de control que en todo momento van siguiendo a la persona. El tema de protección de datos es importante. Nosotros no nos quedamos las imágenes, no nos quedamos el contenido, por lo tanto, no hay problema de privacidad de datos porque automáticamente se anonimizan la información y la que no podemos quedarnos directamente se elimina. Es decir, no hay problema de protección de datos porque no guardamos la información y se destruye automáticamente. Sí que podemos guardar, como comentaba, si anonimizamos, es los estudios de público. Es decir, esto nos permite, por ejemplo, si un visitante francés, el cual le eliminamos la cara, pero sí que nos podemos quedar la edad, si la ha puesto, su lugar de residencia o al menos el idioma, porque eso sí que tendrá que ponerlo, los intereses que pueden tener. ¿Cómo se orientan dentro de la sala? ¿Cuánto tiempo dedican al espacio a la maqueta? ¿Cuánto tiempo le dedican al muro? ¿Cuánto tiempo le dedican a distintos espacios? Con la idea de poder recopilar toda esta información para luego hacer proyectos específicos de información con públicos específicos. Hay distintas personas, o de hecho el Observatorio de Públicos del Instituto Catalano Patrimonio Cultural, por ejemplo, que se dedican a eso. Yo creo que esta es una tecnología que va a poder también ayudar mucho a mejorar los estudios de público en los equipamientos expositivos, porque nos va a dar una información veraz, fiable, rápida y cómoda de trabajar. Os voy a enseñar un poco más detalladamente cómo va a funcionar todo esto, la museografía y qué es lo que tenemos. Lo que os comentaba, dentro de sala tenemos estos espacios. Aquí es donde lo hemos dejado, justo el punto de reconocimiento de imágenes. Entramos dentro de la sala, tenemos un primer audiovisual, un espacio inmersivo, que nos va a explicar la historia del volcán Pujurda, que es el volcán que tenemos justo en el entorno y debajo del centro, y que es el volcán que da lugar a todo este espacio. Importante destacar que el relato es de fuera hacia adentro, en el sentido de que vamos a explicar la formación del universo, la formación del mundo, la formación de todo, hasta llegar a este punto de formación del volcán Pujurda, como haciendo un relato muy de atrás para adelante. Entramos dentro de sala y vemos, aquí tenéis un render bastante elevado, es bastante similar, es decir, al Cosmo Cash, es algo parecido, un poco más tecnológico, quizás más similar a esta nueva exposición que han hecho ahora. Y entramos a sala y tenemos ya los primeros elementos, que son estos de aquí, que nos ayudan a orientar, a descubrir nuestra relación con el entorno, con la Tierra, y especialmente el origen de todo. Hay una cosa que nos contaban los volcanólogos y es que, de algún modo u otro, gracias a los volcanes y gracias a las explosiones de los volcanes, al humo, etc., se pudieron ir configurando en un tiempo muy pretérito a toda la atmósfera y gracias a eso y a otros elementos se pudieron configurar y desarrollar la vida. De algún modo u otro, nosotros, este leitmotiv, este relato invisible de la relación con la vida, que también nos fue apareciendo durante mucho tiempo en el proceso participativo, es como el relato del centro, los volcanes y el territorio y la relación que tienen con la vida. Y cuando hablo de vida, no solo personas, sino toda la tipología de vidas. Tenemos un elemento muy interesante, un metacrilato, impresión láser, y esto no es tecnológico, así lo son las cartelas, pero aquí, es decir, la curiosidad es que hemos intercambiado la tecnología, la hemos puesto en las cartelas, al menos en este punto, y aquí tenemos un elemento analógico, que es un metacrilato, pero sí con impresión láser, con una impresora láser, que nos permite de una manera muy fácil, cómoda, enseñar cómo son los volcanes monogenéticos y los poligenéticos. ¿Cuál es la diferencia? Es decir, ¿por qué unos volcanes son tan grandes, por ejemplo el Teide, y otros volcanes son tan pequeños, por ejemplo los nuestros, o los del Riff, o los de Lefbonferran? Pues es porque unos siempre explotan por el mismo sitio, que son los poligenéticos, que sería este de aquí, y los otros nunca explotan por el mismo sitio. Es decir, donde hay un balcán es difícil que haya otro, sí que puede haber justo al lado, a unos cientos de metros, pero no es nunca para el, es decir, el mismo cráter. Este es un espacio también, o un elemento museográfico muy significativo, voy a enseñarlo desde aquí porque se ve más. Os comentaba al principio que hemos hecho, estamos haciendo este edificio dentro de un volcán, cuando los arquitectos se dieron cuenta de esto, consideraron que era muy importante que esta esencia de estar dentro de un volcán de algún modo u otro se reflejara dentro de la museografía. Y lo que hicimos fue dejar de construir todo un muro de 15 metros dentro del volcán, con el objetivo de enseñar el volcán por dentro. Es decir, habrá un muro de 15 metros por 3 metros de alto, que no tiene final, es decir, no hay una estructura de hormigón al cabo de 3 metros que obture todo el curso de la geología. Sencillamente hemos dejado limpio este espacio para que la gente pueda ver un poco cómo es un volcán por dentro y vea las distintas bombas volcánicas, los distintos estratos, etc. Esto lo hemos acompañado de una mesa interactiva que nos permite a través de la tecnología conectar con las rocas geológicas que hay y podremos, por ejemplo, desde esta mesa que tenemos aquí, tocar estas distintas piedras que nos van a dar información en esta pantalla de los distintos elementos que vamos encontrando en este muro geológico. Paralelamente, también haremos un proyecto inmersivo, un proyecto de mapeo en este espacio, para enseñar un poco cómo fue la evolución de la geología del sitio. También importante estos elementos que explican el trabajo de los vulcanólogos, con distintos elementos, por ejemplo, el sísmico o los distintos trabajos que han ido desarrollando a modo de presentación del trabajo de investigación desde sus inicios, que consideramos que también es importante explicar todo este trabajo. Y luego pasamos a una segunda fase, que sería un segundo gran ámbito, la segunda parte de todo el proyecto, que nos va a explicar la relación con el entorno en este espacio de la garrocha, que es importante destacar de aquí. La evolución geológica e histórica de toda la garrocha en una maqueta de unos 25 metros cuadrados, que es mucho, es decir, 5 por 5, de unas dimensiones muy, muy, muy considerables, que nos permiten entender toda la relación con el lugar que tenemos en este espacio. Con una tecnología de proyección cenital, de alta capacidad inmersiva y especialmente de alta calidad en sus contenidos y en su gráfica. Las maquetas son un elemento museográfico bastante, son como un arma de doble filo en el sentido de que la maqueta tiene que estar muy bien hecha, los contenidos muy bien desarrollados y la gráfica muy bien desarrollada para que sea un buen elemento. Si se consiguen estos tres, puede ser un muy buen proyecto museográfico o un buen elemento museográfico, pero si no puede ser, como comentaba, un problema, porque se ve realmente que el trabajo no es preciso. A esta maqueta le acompañan unas distintas pantallas que ayudan a explicar un poco más algunos elementos que salen durante todo el contenido y que nos llevan a otros sitios de toda la comarca. Paralelamente a todo eso, tenemos un proceso que también apareció durante todo el proceso participativo del SpyCard, que era el proceso de relación con el sitio. En La Garrocha hay un proceso de protección del territorio que se llama Salvemos Volcáns, que fue uno de los más significativos de Cataluña en materia de protección del territorio, que fue la segunda ley aprobada en el Congreso en el Parlamento de la Generalitat de Cataluña y que dio lugar a la creación del Parc Natural de la zona volcánica de La Garrocha y proteger todo ese territorio que se veía un poco perturbado por unas empresas de extracción de heredas que había en aquel momento. Pasado, presente y futuro, también nos gusta explicar o interpretar o cuestionar el modelo actual y sobre todo reflexionar hacia dónde vamos y por qué vamos hacia dónde vamos. Con ese objetivo tenemos en cuenta siempre a los objetivos de desarrollo sostenible que de algún modo u otro nos conectan un poco a la voluntad de este centro, que no solo sea un espacio donde hay información o donde explicamos cosas, sino sobre todo un espacio para cuestionarse cosas. En ese sentido, tenemos también unas gafas de realidad virtual que nos permitirán desarrollar un poco más todo el contenido de patrimonio natural para entrar dentro de espacios singulares y cuestionar estos espacios y el modelo de vida que tenemos. Por poner un ejemplo, en esta pantalla que tenemos justo debajo de aquí vamos a poder decidir decidir cómo va a ser nuestro futuro en relación a nuestros actos presentes. Es decir, si no dejamos de utilizar el coche, si no dejamos de utilizar distintos mecanismos que nos permiten vivir con una cierta comunidad o cambiamos el modelo energético, vamos a tener un territorio más complejo, más destrozado, más difícil de vivir. De algún modo u otro, estamos haciendo la perspectiva de este proceso de protección del territorio que fue Salvemos Volcán en que el agravante realmente era muy vistoso porque eran unas máquinas que extraían unas gredas o unos materiales minerales, pero que actualmente estamos destrozando el territorio también, pero que no nos damos cuenta porque el impacto no tiene unos efectos ópticos tan inmediatos. Y como último elemento es importante este espacio también inmersivo donde vamos a poder sumergirnos dentro de una exposición o un espacio más expositivo un poco más pequeñito como un cerrado que nos va a permitir vivir una explosión volcánica. Lo que os comentaba, bueno, esto ya lo hemos visto sobre el reconocimiento de imágenes importante como proyecto piloto para desarrollar esta tecnología y con la voluntad de ir trabajando y desarrollándola más durante el proceso. Consideramos que es una apuesta importante hacer este proyecto piloto para desarrollarla porque de algún modo u otro nos permite ampliar los horizontes de los espacios expositivos y poco a poco ir adaptando las exposiciones al visitante y que no tanto el visitante se tenga que adaptar a las exposiciones. Igualmente, si alguien no quiere hacer el servicio de registro o de entrada puede hacer la visita sin necesidad de hacer la fotografía y por lo tanto de dar sus datos. Eso no obstante, sí que consideramos que para mejorar la experiencia del visitante es importante hacerlo y vale la pena para poder facilitar toda esa visita. además son contenidos que estarán más vinculados al visitante. Por ejemplo, le damos la bienvenida dentro, en todas las cartelas o en todos los tótems con su nombre, con su imagen y es como de algún modo u otro también una relación bidireccional como espacio expositivo y persona a persona a espacio expositivo. Aquí veis un modelo por ejemplo de las cartelas que no son más que una pantalla táctil o un iPad que nos permite conectar o dar la información. Estos son los tótems que tenemos en los laterales que os comentaba, importante como elemento de gamificación o elemento de divertimento que nos puede ayudar a salir un poco del contexto del contenido y que a través de preguntas trivial o a través de preguntas un poco más fáciles o divertidas nos salimos un poco de este espacio y salimos un poco del relato. Esta es una foto y es algo de exposición. Este es el espacio físico del edificio donde se está construyendo. Veis el volcán Monsacopa que tiene una entidad de volcán muy vistosa y es fácil reconocerlo. No es tan fácil reconocer todo este promontorio que se va un poco más para el sur de la ciudad. Por eso también la ciudad vive encima de volcanes porque históricamente desconocían la existencia de muchos de estos espacios. Situción actual donde ya estamos cubriendo el techo del edificio. Todo el edificio va a estar cubierto con sus alledos y su patrimonio natural y vamos a trabajar para el desarrollo del patrimonio del territorio. A modo de resumen y he puesto esta imagen aquí porque considero que es importante para hacer un poco la síntesis. Os lo traduzco al concepto central un poco de la estrategia que va un poco más allá de la museografía. para nosotros es que los volcanes de la Garrocha han configurado un entorno natural y cultural que tiene unas características únicas de notable interés paisajístico y singular y biosincrasia. Eso no obstante el futuro nos plantea distintas reflexiones profundas como ahora el futuro del cambio climático o las consecuencias del impacto del SARS-CoV-2 sobre todo a nivel social y económico. Los nuevos equipamientos culturales ya no pueden ser tan solo centros de exposición e interpretación del entorno sino que también tienen que ser espacios de reflexión más allá del ocio y tienen que ser capaces de afrontar los retos complejos y trabajar de forma colaborativa para encontrar las soluciones más idóneas en el territorio donde se encuentran ubicados. Un proyecto que trabaje para mejorar la calidad de vida de las personas y del entorno natural de la Garrocha así como las relaciones que se establecen entre ese sistema complejo trabajando siempre con la innovación abierta y la educación y la promoción económica y haciéndolo con la metodología del trabajo por retos y proyectos de forma transversal y con alianzas. ¿Eso qué quiere decir? Todo esto quiere decir que queremos ser proactivos, es decir, que queremos trabajar para el buen desarrollo del territorio sin esperar siempre al visitante dentro del centro sino que de forma proactiva queremos salir fuera y trabajar en todo el territorio con una estrategia mirada por retos como os comentaba de orientar todo el trabajo del centro a los retos que tiene la comarca descubrir estos retos conjuntamente con la cuadrupla Elix y toda la comunidad y alineada con también la estrategia comarcal es decir, todos unidos para afrontar este futuro tan complejo que nos viene con un equipo y unos programas de calidad y evidentemente con un presupuesto para poderlos desarrollar y unos proyectos y actividades que nos ayuden a construir o desarrollar todo ese futuro. Este es un poco el mind map que tenemos de futuro de centro dividido en verde el Crater Lab que esperamos que sea como el espacio más creativo innovador que nos permite desarrollar proyectos singulares y la estructura básica que también tiene que existir de visitas y programación tradicional a la vez conectado también con la coideación de retos para transformar la sociedad dentro de un marco conceptual de obviamente de planeta personas prosperidad y partnership y la relación con el entorno que es un poco nuestro leitmotiv y la línea de trabajo clima obviamente agua sol relieve la flora fauna y transformación humana del medio ambiente y obviamente con el equipo motor en todo momento que va ayudando a desarrollar pues toda toda la estrategia por último una bueno la penúltima diapo que también de algún modo u otro refleja un poco la trayectoria del centro a nivel estratégico que es la mirada esta del spike crater o el crater lab con distintos trabajos por retos pero que de algún modo u otro siempre están trabajando de forma paralela veis aquí por ejemplo salud ven esta inclusión es uno de los retos uno de los ejes de trabajo que nos salió en el proyecto participativo y que obviamente vamos a trabajar para desarrollarlo porque consideramos además a nivel técnico que es una línea de trabajo muy importante sostenibilidad medio ambiente cambio climático todo esto y ya está bueno hemos hecho un poco un resumen conceptual de todo con la voluntad no solo de explicar el reconocimiento de imágenes que si queréis podemos desarrollarlo un poco más pero también interesante el proceso participativo que de algún modo consideramos que valía la pena de explicar así rápidamente con 40 minutos toda la presentación bien pues muchísimas gracias Chéry ha sido realmente una presentación extraordinaria muy muy enriquecedora para todos creo que de la misma manera que los usuarios pueden resultar transformados visitando este futuro museo nosotros también nos sentimos transformados en nuestra idea de cómo crear un proyecto museográfico desde cero prácticamente bueno lo que teníais era el paisaje aunque ni tan solo se reconocía como paisaje a museificar y partiendo desde de esta relación con la comunidad con la academia con los elementos políticos que te conceden la financiación pública con elementos empresariales que nos ayudan en la implementación pues realmente este es a punto de conseguir una de las cosas extraordinarias estrellas y me encontraréis allá en septiembre justo cuando sea la inauguración para realmente disfrutar de este proyecto gracias a Xavi gracias a Igor por estar en el control y llevar toda la gestión técnica de la conferencia y gracias a vosotros por haber estado aquí gracias a vosotros y gracias a vosotros Gracias por ver el video